La serie de precios de técnicas reunidas ofrece desde hace unos meses una fuerte tendencia lateral y no apreciamos de momento ninguna señal de fortaleza que haga pensar en la continuación de las subidas. El título se ha ido apoyando en las inmediaciones del soporte de los 38 euros, niveles que no debería abandonar si no queremos ver una vuelta al entorno de los 37, zona por la que se mueve la media de 200 sesiones. Estos precios son claves a medio y largo plazo y no debería perderlos si no queremos ver una seria complicación de su aspecto técnico. Un cierre por encima de los 41,40 euros máximos anuales alcanzados en enero supondría la continuación de la tendencia alcista principal y nos llevaría a plantearnos una toma de posiciones en las próximas semanas. Gracias por ver el video.